¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien. Comenzamos con un nuevo video para el canal. Y como ven en el título y en la miniatura tenemos un nuevo match en el juego. Se llama Orion y su habilidad es muy rara. Es algo diferente y puede ser que a muchos les vaya a gustar mucho más este robot que el Stiker. Así es chicos, me parece que este robot es mucho mejor que Stiker. Y ahora voy a hablarles por qué digo esto y mostrarles cómo se juega con este match. Y vamos a introducir un poquito más de qué se trata su habilidad y por qué digo que este robot es mucho mejor que Stiker. Su habilidad se llama Marca de Cazador. Dispara una bengala hacia el enemigo. Lo marca. Tendrá un pequeño efecto de Stasis. Y ahí vas a estar tú, vas aprovechándolo para atacar rápidamente. ¿Ok? Y no es solo eso. Al atacar un robot marcado, cuenta como un ataque por detrás y hace un daño extra. ¿Saben lo que decía estos chicos? Que va a estar muy, muy OP. Es como disparar con un Stiker. ¿Ok? Es como disparar y hacer daño con un Stiker. ¿Pero qué pasa? Aún nos sigue todo ahí. Hay muchas más noticias sobre esta habilidad. Los ataques penetran los escudos. ¿Saben lo que es eso chicos? Pobres Juvenops y Ares. Ya quedaron para la historia. Ay, este Orión va a dar paliza a estos robots pesados. Bien. Reciben un porcentaje del daño que vos tengas en las armas. Es decir, si vos tenés, no sé, vamos a suponer que unas Art Torrents, no le va a recibir 100% el daño. Sino que va a recibir un porcentaje de daño en un intervalo. Mi opinión sobre este robot es un robot de apoyo, completamente de apoyo. ¿Por qué? Es un robot que perfectamente puede entrar al medio de batalla y hacer mucho daño y destruir muchos robots. Pero también si te gusta más un juego de larga distancia, en forma tranquilo, también lo podés utilizar con, no sé, con unos rifles, en francotirador o a una artillería o algo así por el estilo. Es muy bueno este robot para utilizar cualquier arma que vos quieras utilizar. Desde una Torrent hasta la Disloucher y lo que ustedes quieran. Es muy bueno este robot para utilizar de todo. En teoría, al marcar con la marca de cazador, estás diciendo a tus aliados que ataquen a ese robot que tiene esa marca. Ya que se va a convertir en un robot débil. Y bueno, va a ser mucho más fácil destruir un Huguenaut y un Ares. Y sí, estoy diciendo muy bien. Tus amigos también pueden hacer ese daño extra o destruir ese Ares. Y bueno chicos, me voy despidiendo con un fuerte abrazo. Nos vemos en un próximo video que ya mostrarles a este gran robot. Y que sí vale la pena, la verdad que vale mucho la pena. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego, hasta la vista. Bye bye. Adiós. Nos vemos en batalla. Si te gustó el video, hazmelo saber con un gran me gusta. Si quieres saber más de contenido de Mech Arena y todo lo que está pasando. Y lo que va a venir en las autorizaciones y todo eso. También lo que te voy a recomendar es que te suscribas y te pongas la campanita. Así que inmediatamente que suba yo un video, van a tener las notificaciones que llegó un video nuevo de Mech Arena. Bien actualizado y bien prontito para que ustedes lo vean. Y bueno chicos, me voy con un fuerte abrazo. Hasta luego, hasta la vista. Bye bye. Adiós. Nos vemos chicos. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.